Estos dibujos, sí. Diles, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué les quieren compartir? A ver. Unos dibujos que hizo Alex. Yo, yo lo hice. Y lo le hago. Y lo le hago. Este, 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 este. Todo eso lo hiciste con papel. De, con acuarelas y con pinceles. Y aquí los pelos tenía algo. Yo también. Esto lo he comprado. A mí uno me viene. A ver qué bonito, oíra, mamá. Ile. Ile. ¿Y quién hace los dibujos tan bonitos esos? Yo, Ile. ¿Quién los hizo? Alguien. A ver el tuyo, Tete. Tu dibujo. Y aquí mi hermanita, mamá. Te va a leer. Me va a enseñar tu, tu dibujo. Bien. Guau. Mira, mamá. Qué bonito el dibujo. Y puló Fabiá. Y puló Fabiá. Y ya. Y va a ser acá la lea a él. Y adiós. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.